...alabar al Señor, acá con los hermanos de esta comunidad, acá en Parashkín. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos en nombre del Señor. También invitándonos a cada uno de los que... a los que nos están escuchando a través de la radio, pues los invitamos para que puedan venir acá con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Gracias! 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 Queremos que todas las familias de donde esta comunidad estén también contentos. Agradecemos al Señor todo por el gusto, por este día muy especial. Esperemos que nos puedan acompañar todos los que cumplen en esta comunidad, todos los que quieran compartir con nosotros. Desde ya, los damos a la cordial invitación para que puedan venir acá con nosotros. Los esperamos con los brazos abiertos. Y a los diferentes patrocinadores también, que seguramente nos están escuchando, nos están viendo, pues desde acá, desde yo, nos saludamos a todo corazón. Y también les damos la bienvenida a la que nos estén viendo, hermanos. Hoy, Aldea Parashkik, se viste de gana con esta fiesta. Hoy, la Aldea Parashkik está de alegría, está de cantar en árbol. Porque estamos celebrando un día muy especial. Y la gracia le damos a nuestro creador todo poderoso, por habernos permitido dar este día, y una novedad, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, pues el Señor nos ha permitido, de que hoy podamos disfrutar de este día muy especial. ¡Gracias! 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 Tú eres la razón de mi existir Tú eres mi Señor y mi Salvador Por ti yo encontré la paz que tanto amé Tú eres la razón de mi existir Sé que tú me amas sin condición Y por eso es que te digo lo que siento Mi corazón ha sentado, me has cuidado en todo momento Sé que todo lo he logrado, sé que tú estás en fin Y hay en mi corazón una gran emoción Porque cada segundo que falla siento que te amo Y hay en mi corazón un tiempo de adoración Porque tú eres mi Dios y mi Señor Oh, 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 oh Música Eso, así que de esta manera también estamos alegrando desde ya a esta comunidad Todos los invitados, los corazones de todos los invitados Que ya se encuentran por acá Y algunos también que nos escuchan por acá a nuestros alrededores Ya se están preparando para venir Y nosotros de esta manera también nos unimos a esta gran fiesta Y el aniversario de esta comunidad Así que les deseamos muchas bendiciones y muchas felicidades Nosotros por acá dispuestos a venir a alegrar A venir a ser parte de esta gran fiesta De esta gran fiesta espiritual Que seguramente los hermanos han estado preparando durante varios días Y hoy el día llegó Y nos vamos a gozar Parte de la tarde y también parte de mañana Nos vamos a gozar Pero en la presencia del Señor Así que todos los hermanos quienes también ya están atentos a la transmisión Les saludamos y les invitamos Para que se acerquen por acá Los estamos esperando Para que juntos con nosotros nos gocemos En la presencia del Señor Ya que los hermanos también han preparado todo esto Para que usted mi hermano, usted mi hermana Se acerque a disfrutar con su familia Un rato muy alegre por acá Así que nosotros por acá seguimos cantando al Señor Jesucristo Saludos especiales a todos los hermanos Quienes están trabajando todavía por ahí Están dando vueltas Para que toda esta fiesta se lleve de lo mejor Recuerden mi hermano que Cristo se merece Todo lo mejor de nosotros Y por eso nosotros les seguimos cantando Y vamos a recordar Los temas que hayan ahora en Venezuela Corazones de todas las familias De acá de Parachín Y que Dios nos hizo caer en nuestra mala manera Sentimiento ¿De qué? ¿De qué? De los seguidores Te di los pies Para que me sigas Te di las manos Para que me ayudes Yo te di la vida Para que me sigas Señor Envíame a mí Tómalas Toma 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 mi vida Toma 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 Que Dios te seguirá Toma mis manos, Señor Que Dios te alabará Tómala, tómala Toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala Tómala, tómala Toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, tómala Y tu orquesta Toma, tómala birth Toma, tómala, tómala Te invito a tuior Toma, tómala, tómala Toma mis pies, Señor Que Dios te seguirá Toma mis manos, Señor Que Dios te alabará Tomala, Tomala Toma mi vida, Tomala Toma mi vida, Toma, Tomala, Señor Tomala, Tomala Toma mi vida, Tomala Toma mi vida, Toma, Tomala, Señor Y este amor romántico Para ti, Dios Y a la dama, la chapa y el rey Acabando grisos Y a la dama, la chapa y el rey Eso Porque el Señor nos ha tomado nuestras manos Y la mano del Señor está nuestra vida Nuestras alabanzas es para el Señor Yo creo que vamos a dejarle el tiempo acá A las hermanas O no sé qué dicen las hermanas Vamos a dejarle el tiempo Vamos a seguir por acá Entonces Con más de la música de bendición Para que sigamos gozando en la presencia del Señor Saludos especiales ahí a todos los jóvenes Y también que ya nos acompañan Y en esa tarde muy bendecida por la gracia del Señor Es una tarde muy especial Donde el Señor nos está bendiciendo Ya que no hay calor Ni tampoco frío Es un día bastante fresco Que el Señor nos ha regalado Pues es la misericordia del Señor Que está haciendo con nosotros Su gran amor inmenso Ese gran amor incondicional Que nos regala Y nosotros nada más lo disfrutamos Y de esta manera podemos agradecer al Señor Por todas las cosas Por todas las maravillas Que Él ha creado para nosotros Nosotros los seres humanos Solamente estamos acá Disfrutando la maravilla De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Dios Todopoderoso Así que Muchachos Seguimos entonces Con más cánticos de bendición Y saludando también a nuestros hermanos allá Y donde quiera que nos ven Y en diferentes partes Nos ven nuestros hermanos Ya que por ahí Desde ya nos están pidiendo sus saludos Por acá los saludamos Donde quiera que nos esté viendo Mi hermano Pues acá los saludamos De todo corazón Así se está viviendo esta fiesta Y yo creo que habrá Santa Eucaristía también En este En esta tarde Entonces Y hay los hermanos también Preparando Todo para que Se lleve a cabo El centro de esta fiesta Que será la Santa Eucaristía En donde podemos disfrutar El cuerpo Y la sangre De nuestro Salvador Jesucristo Pero sin antes Por acá sigue La música católica En este De este escenario Pues vamos a seguir entonces Con más alegría y gozo A través de la alabanza Viene esto Dice así No, ya no quiero cantar Por cantar por cantar No quiero más mal que ya Ya no quiero mis labios mover Para ofrecerme dos locadas Y para decir que los no viví Para cantar por cantar Para cantar por cantar En mi vida voy a dar un concierto de mesa Y cada día sin hablar te llevaré serenada espiritual Y cada día sin hablar te llevaré serenada espiritual En mi vida voy a dar un concierto de mesa Y cada día sin hablar te llevaré serenada espiritual Regala patrón, por favor Oiga mi hermano, y si tú querías mucho Toma, 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 gozo El resto lo hace yo Música En mi vida voy a dar un concierto de verdad Y cada día sin hablar te llevaré serenada espiritual Siempre en mi vida yo quiero dar Siempre en mi vida yo quiero dar Siempre en mi vida yo quiero dar Y siempre en mi vida señor queremos cantarte y adorarte Recuerda que estamos en vivo a través de Estébio Central La radio de la radio que alegra tu corazón Para todos los oyentes Los que nos visualizan Y porque esto es Son carentes Son carentes ¿Para qué, para qué, para qué Alí para mí y piso Para mí y piso Siempre en mi vida, quiero cantarte Siempre en mi vida, quiero adorarte Siempre en mi vida, quiero alabarte Quiero mocharte, callarte, alabarte, adorarte Pero con mambo, tenemos seguidores El rey del rey, es el que suena, es el que suena Por supuesto, qué alegría cantarle al rey de reyes y señor de señores Sean bienvenidos mis hermanos a esta festividad que hoy vamos a llevar a cabo en este día tan especial Tan maravilloso que el señor nos ha regalado Un día tan soleado, por supuesto Es porque el señor así lo ha querido Demos gracias al señor en todo, ¿verdad? Así que dice una alabanza también que es bueno darle gracias a Dios En todo momento y en todo lugar A pesar de nuestras situaciones Debemos ser agradecidos con el señor Pero seamos realistas que cuando tenemos enfermedad Es un poco difícil darle gracias al señor Pero hoy pues démosle gracias a Dios Padre Todopoderoso Por la vida que nos ha regalado Por la salud y que nos tiene hoy acá presentes En este día tan especial Así que si usted nos ve en casita con enfermedad Pues le decimos que confíe en el señor Que el señor pues es el mejor médico de médicos El señor puede lograr todo lo que usted quiera Y usted se proponga Así que continuamos con alegría y gozo en esta hora de la tarde Y usted se proponga Y usted se proponga Llevo hasta la cruz nuestros pecados Fue herido para que nosotros fuéramos santados Y volvimos por su gran amor Al redirme el buen pastor Salmoso por su misericordia y su pasión Las heridas de su frente De luz a mi mente La herida de su costado Me brindó me brindó Me brindó un nuevo corazón Te solicitamos que escuche nuestra oración Y que escuche nuestra barca 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 No más que escuche nuestra barca No más llena y más dolor Nueva vida es todo amor Y que escuche nuestra barca 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 Y que escuche nuestro Señor Y que escuche nuestra barca 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 Y porque Él es el Rey, creador del universo A Él le debemos toda honra y toda gloria En esta oportunidad tan bonita que Dios nos ha dado Le estamos cantando con todo el corazón En esta oportunidad también Que los hermanos de esta comunidad nos han dado De poder venir a alegrar todos los corazones De poder venir a traer palabra del Señor A través de estas hermosas alabanzas Que estamos entregando Especialmente para glorificar su santo nombre El Señor Jesucristo Y estamos entregando también a esta comunidad En forma de animación Para que ellos sigan animando Para poder seguir los pasos del Señor Jesucristo Sabemos muy bien que estando en una comunidad Estando al frente de una comunidad también A veces es difícil Pero hoy le estamos animando a todos los hermanos Entonces a seguir siempre hacia adelante A seguir siempre perseverando En los caminos del Señor Jesucristo Recuerden que todo lo que hacemos Es para honra y gloria del Señor Jesucristo Pero hay que hacerlo bien Y hay que hacerlo de todo corazón Así que nosotros por acá seguimos Con más alabanzas Para glorificar siempre el santo nombre del Señor Jesucristo Y de esa forma también acompañar A todos los vecinos A todos los hermanos Quienes nos logran escuchar A través de este sonido Seguimos con más entonces Y vamos a seguir recordando Los temas de seguidores del Rey Que llenaron muchos corazones Y hoy seguirán llenando de bendición Los corazones a todas las familias En música Que seguramente ha sonado Al 100 en la radio de paz Eso Y porque la luz de Cristo Brillará sobre nosotros Y por eso se dice Tú que duermes Desviértate Levántate entre los muertos La luz, la luz de Cristo Brillará sobre ti La luz, la luz de Cristo 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 Jesús habló de nuevo y dijo El que me siguen El que me siguen El que me siguen Caminará en tiniebla Que tendrá luz y vida La luz, la luz de Cristo 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 Y porque la luz de Cristo Brillará sobre ti Brillará sobre nosotros La luz, la luz de Cristo La luz, la luz de Cristo Y por eso se dice Tú que duermes Desviértate Levántate 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 entre los muertos La luz, la luz de Cristo La luz, la luz de Cristo Brillará sobre ti La luz, la luz de Cristo 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 Seguidores del Rey Te cantan por la luz Seguidores del Rey Te alaban por la luz La luz, la luz de Cristo 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 La, 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 la Gracias señora por ser la luz en nuestro camino Gracias padre por ser la luz en esa oscuridad de nuestra vida Te alabamos Que gozo el estar cantándole al señor es una bendición para nosotros